Ok, Mr. Caldos ¿Qué? Dicen pues, parceros, y bienvenidos sean nuevamente a Piterra La serie que está cambiando absolutamente todos los estigmas Todas las especificaciones técnicas posibles Todas las PCs que alcanza a tocar Y este rara con overhaul Y, por cierto, y por supuesto, estoy con el queridísimo adorado, bello y hermoso Terrawan ¿Cómo estás? Hola, papu Y, pues, como pueden darse cuenta, vamos a darle una mandinga muy rápidamente al Duco Fisrono Porque lo queremos, joder Queremos sus alitas y queremos el tifón El tifón y las alas, eso es lo principal, o sea, lo principality Tenemos todo lo bueno Lo demás, que se vaya a parquear Dale click a esta cosa que no se te quede estimada, papu Ok Ya estoy al 100 Lo invoco Invoca lo que cojones ya Viene Que viene, que viene Que viene, que viene Corre, 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 corre ¿Ya? Ya Ya No, este rastro lo vamos a matar en un ya Mira eso, mira, mira, mira Entonces me pongo en modo daño Modo hardcore Modo daño le hago muchísimo daño Porque le pego y ¡ay, Dios! Ufff Venga, 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 con los cubrones es modo curación, no taco. La verdad es que el asfalto que pusiste aquí abajo, es que es muy pequeña la plataforma. Pero que vamos a hacer, así fue el océano que nos tocó. Pues el asfalto, vamos. Según la fase. Ah, que ya está hecho, coño. Hay que matarle igual hasta que nos saque las cosas que necesitamos. Vamos. Ya me estás curando, que joder. De nada, babu. Uno que sirva para lo que sirva. No focus a mí, supongo que lo emboqué yo. Porque te odia también. Por decirle cara de cerdo volador. Cara de cerdo, dragón, volador gigante. Yo también me hubiera enojado a mí sin cara de cerdo volador, muchachos. Dicho que no es un hueso para la mano. Uy. Buah, me hizo insta aquí. Bueno, me hizo insta aquí. Me dejó bastante vida hace rato. Lo mata, lo mata, lo mata. Tiene todo a tu favor. Lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, papurro, lo mato. Tengo la voltereta pro para esquivarlo. Me confié. Tengo las habilidades del esquivapro. Lo mata, lo mata, lo mata, lo mata. Me dan un tresurbajo, matarlo. Tómalo. Verga. La tresurbación fue para abajo, para el carajo. Me confié. ¡A la puta! Salud. ¡A la puta! Coño, me cago en todo. Lo siento. Mátame, coño, de la madre. La verdad que aquí se puede nadar. Sí, pero nadas, vamos. Prefieremos ahogarme antes de seguir nadando así. No puedo subir, no puedo subir, compañero. Tienes que nadar. Pues lo estoy nadando, pero no sube nada. Ah, me dieron el arco, el tsunami. Y me dieron el... El shrimp y trufli. A ver, toma. Me dio el traje del pink guy. Pink guy. Lo que asco. Y tengo el piron. ¿Qué es este? Piron. Yo lo tengo. Yo no lo enbojalo, Loro. Aguantando. Ahora voy a hacer esto. Perfecto, arco iris. Un poco de lluvia. Ah, yo también tengo el nimburrododo. Ahí está. A ver, papu. Me fui muy lejos. ¿Tienes tus pocioncitas? Yeah, tengo anywhere. Sí, fue el arco iris. ¿En serio? Qué poquito dura. Bueno, no. En modo... Ah, está en modo de curación. En modo daño. Coño, qué montonazo de daño le hacemos, ¿eh? Ya. Es que la armadura en esta es súper buena, compañero. Tú quédate quieta, puede ser. No, 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 no. Quédate quieta porque me escuchaban los... los tiburoncines, ¿verdad? Tiburón, tiburón. Tiburón a la vista. Me pica el cachete ahora. Porjeto. Hay muy oporación activada. ¡Quietos, puto! No me estás picoteando. En serio, porque parece que todo se pone en contra hoy. que fácil lo estamos matando, de verdad. O sea, que fácil están los jefes de... los últimos jefes que nos hemos enfrentado, como que... Es que sabe una cosa, este mod está más enfocado a jugarlo solo. Ajá. Compara este... este tiburón... este... joder, ¿cómo se sale? El tornado del duque contra el de Yaron. Ya dirás tú. Ya lo comparas así, dices tú. Ok. Ya veo por qué es tan fácil. Ya se transformó la ultima. Eh, no. Y ahora sí. Va a hacer focus a mí, como siempre. Oye, es un voleo de daño. Me mata, 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 mata. Me mata, mata. Me mata. Me mata, muérete, muérete, muérete. Me caso. Justo aparezco. Murió. Ah, otra vez me dio lo mismo, no me jodas. Eh, estoy jugado otra vez, mira. No sé por qué, pero bueno. ¿Te dio el tibón? No me lo puedo creer. ¡Ay, qué pro! Ahí volví a darme el tsunami. A menos si respameo va igual. ¿Intentamos una última vez para las alas? Mira, si cargo... Si cargo tira seis. ¡Lol! Mira qué pro será, coño. No me soltó nada más. Ok, me descambio este por... Este, supongo. Bueno, quick. ¿Quieres que le invoque esta vez para que me haga focus a mí? Ok, por favor, eh. Ah, mira, te voy a poner esto. Las... Peace Candle. Ok, modo... Modo daño activado. ¡Vamos! Ahí está. Sí. Este. No, pero es mejor disparar, ¿sabes? Cuarenta mil veces. Eh... Cargar esta cosa. ¿Y si lo tiras normal o es más rápido? No, en serio, si lo tiras normal va mucho más rápido. O sea... Como tira dos, eh... Es imperceptible. Es como si disparara normal. Si no lo hubieran cambiado. Porque no es automático. Es de carga. ¡Ay, fuck! ¿Qué me hizo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Te odia. Recuérdalo. ¿Qué pasó? No sé que me dejo ahí quieto en la pantalla y... Me devoró. Bienvenido al Calamity Hole. Calamity Hole. Ahí voy, Terra. No te mueras, coño. Lo intento. No tengo modo curación, así que voy bien. Modo curación activada. Ahí voy, papurro. Modo daño activado, le caí encima de los tornados otra vez, uuuh modo curación activada other time, vámonos. Es la historia de mi vida, no puedo salir de terraia sin que un pez sushi volador me persiga. Me encanta cuando no se meto bajo el agua que el tornador se... ¡Ostras! Cúrame, 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 cúrame. Vamos, tierra, vamos, tierra. Uf, no sé que me alcanzó pero me quito un montonazo. Uy, 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 uy. Me puso pesada la cosa. ¡Hala Voltereta, hala Voltereta, hala Voltereta! Cada vez que lo escuches haciendo su sonido raro, ala Voltereta. Y así no te pegas. Bueno, me veo más rápido que la monjita era así. Se va a morir ya. Muerto por jugarle al vergas. Por jugarle al vergas. No, me soltó el invocador. Me soltó tras lo mismo. Te odia. Coño, qué asco. ¿Qué no hice? Me soltó gusanos trufas. No le puse, eh... No le puse el go... Chaguarazo. Ah, no pasa nada. Coño, pues nada. Yo quería las alas pero no me las dio. Una última, una última, una última. Una última, una última, una última. Espera un momento. Voy a comprar unas pociones de... ¿Qué cojones estoy hablando yo? ¿Y la drogadicta? ¿Qué haces ahí viviendo, compañera? Si te puse la casa... Se va a darse unos porrazos. No, tomamos ahí unas pociones sospechosas. ¿Te mocaste? Sí, estoy tranquilo. Estás, eh... Es que no sé. Es que yo este. Espérame. Voy a comprar pociones de... Voy, 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 voy. Ay. O sea, me salió el baba, no sé por qué. V erschrra. V erschrraa. Modo daño activado. Ahora sí, p... Now, ulti me lo damos. Ostras. Loool. Me escupió en toda la cara sus burbujas y me mató. Te detonó una... Tiene muy mal aliento de Oficion. Te mató una burbuja, compañero. Eso es muy degradante. Una burbuja. Yo creo que es que el Oficion tiene muy mal aliento y por eso me mató. Es un pez. ¿Qué esperabas? Es un pez con cara de cerdo. Mal aliento debe tener mínimo. Pero tanto, tanto. ¡Uf! Le caí encima de un tiburón. Eso es muy bonito. Modo operación activada. Vamos para allá. Me sigue haciendo Focus. Pero no te llevo la carnada. Dupefishtron. Déjame en paz. Cuando yo lo invoco me mata el cabrón. Esa es el propósito. Me tira este llamada. Me tira tus asquerosidades en la face. Última fase, última fase, última fase. Última fase. Me prometo me podría ir, ¿no? ¿Por qué? Me ha mejor mucho. Estás quieto, hombre. ¡Bruh! ¡Bruh! ¡No! Me ha quedado como un puto pro. ¡Un muerdo cerdo! ¡Ja! Nice. Aquí es la buena. No. Me salto el invocador otra vez. No. No. Oh, mira el Woodley. No. No. No, 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 porque qué asco. ¡Ay, qué asco! Me soltó la pistolita de... ¡Eh! ¡Mía! ¡Mía, mía, mía! ¡Ah, ah, ah! Esta es la burbuja. ¿Es normal? Creo que sí. ¡Oh! Esta es súper buena con Papu. La madre de Dios. Esta sí es súper épica. Bueno, esto lo matamos. Vamos en Trikitra. ¡Ah! ¡Que se muera! ¡Hasta aquí, papurros! El episodio del día de hoy. Les recuerdo que el episodio anterior está en el canal de Terra. El canal de Terra está en la descripción del video. Que vayan y visiten los niveles. Mucho, 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 mucho amor. Del bueno. Bueno, bueno. Un beso y un abrazo. Y nos vemos en el próximo episodio que ya será en los dos canales. Enfrentándonos a... El evento lunar. Y Muloro. Muloro. Pues nada, papurrines. Muchas gracias Terra por estar aquí. Besos y abrazos. ¡Wuang, wang! Y nos vemos en el próximo episodio. Adiós. Bye. ¡Wuang, wang, 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 wang! ¡Wuang, wang, wang!